Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal Y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay Un nuevo gameplay de mi canal De dispositivo móvil Android en mi caso Y es un juego de Gladiadores De pelea de gladiadores Vamos a ver que tal es Y a ver si te gusta Vale, ya yo hice esto Porque se me ha salido la grabación Y vamos a contratar un gladiador Yo hice ya la ciudad Hice una casa de gladiadores Ahora hay que comprar Una estatua La compramos Abrimos Y nos dará un gladiador Oh, Nicator a Helius Y seleccionamos una habilidad activa Una es El aliado objetivo recupera 20% De su vida total Y la segunda saltar hacia un enemigo atacando 75% Vamos a darle esta opción Y contratamos A Nicator a Helius Contrata Y el nombre se lo dejamos como lo tiene Me parece bueno Perfecto Ahora que tienes un valiente gladiador Vamos a buscar Un combate Bien Ah, por cierto Mi pueblo se llama Uranorum Hostia Era el nombre que le dieron Y lo dejé así En el mapa del mundo Podrás combatir en todo tipo de arenas Empecemos en el primer combate Y creo que se puede jugar Diferentes jugadores Y hacer clanes No estoy seguro Solo vamos a ir viendo A medida que vayamos avanzando En las partidas Vale, pues esta es la pelea Señores Nos toca pelear Y no he peleado Ni una sola vez Vamos a ver que tal se nos da Plains of Mercurial Vamos a ver que tal se nos da Saldrán los gladiadores Selecciona tu gladiador Pues este Toca donde quieras poner el gladiador Pues aquí Venga Dicator Combate Diciéndote Dicator No te dejes perder No te dejes ganar Dicator Vamos Venga, dale Con todo 75% era eso Otra vez Venga Ah, ya está listo Ya está listo Dale, dale, dale Otra vez Otra Dale Venga Otra Otra Ah Uh Otra atacó Dale No te dejes Bien Hemos ganado Señores Victoria Victoria Bueno La primera partida Casi siempre se gana Me imagino yo En todos los juegos Espero que Que sea divertido el juego Vamos a ver si nos gusta Si te gusta Pues ya sabes Juegalo Bájalo Es gratuito Y a ver si podemos jugar juntos Bueno Tu gladiador Ha ganado experiencia En su último combate Y está listo para subir de nivel Para eso necesita un edificio de entrenamiento Vamos a construir uno Edificio de entrenamiento Este Yo quisiera ponerlo No lo puedo mover ¿Cómo lo muevo? No es que me deje moverlo Por cierto Bueno ahí No importa Ya Está listo Pues ahí Ahora vamos a subir De nivel A tu luchador Bueno Y ahora vamos a seleccionar El gladiador disponible Y subirle de nivel Sube de nivel Hay que pagar Nada más que tengo moneditas Y Aquí Esto no lo puedo mover Es que insisto En que quiero moverlo Está entrenando ahí Vale Se ha entrenado ¿Está listo? Bien Está listo Nicanor Nicanor Se llama Vale Ahora tu luchador es más fuerte Volvemos al mapa del mundo A buscar nuevos combates Pero antes de eso No puedo hacer nada Vale Buscar combate Vamos al segundo Bien hecho Ahora que sabes Es básico Para ir a explorar el imperio Recuerda evolucionar tu ciudad E entrenarte a los gladiadores Y comienza Y alcanza la gloria Vale Perfecto Pues vamos al dos Combate Pues estamos en el segundo combate Esta vez nos toca contra Dos Pero Dios mío ¿Qué crees? Que el mío es fuerte Este Vamos a ponerlo aquí 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 Vale ¿Qué combate? Ya, ya, ya Son dos de cincuenta El mío tiene ciento veintinueve Pues Dale Dale, dale, dale 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 ¿Por qué vas para allá? ¿Qué te va a dar? Bien Dale Revientalo Dale 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 ¿Qué es lo que le bajó? ¿No lo puedo mover? Lo que no entiendo Es por qué Le da uno Sí Y luego Al otro Dale 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 Al mismo No Dale Al mismo A este Dale A este Bien Desgraciado Se cubre Me va a ganar Bueno Este está más fácil Dale Bien Dale Al otro Al otro Al otro A este Que te dio Dale Revientalo No Dale Otra vez Al mismo Vamos Nicator Hazme caso A ese Bien Bien Está listo Bien Nicator Ahora Revienta a este Toma Dale Dale Nicator Dale Venga Bien Lo tenemos listo Lo tenemos Bien Hemos ganado Y no nos ha bajado Ni la mitad Estaba asustado Es que no Eso protegía mucho Oye El juego está bien Si te gusta ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? Gemas 30 gemas Ah bueno Mira 30 gemas Luego vemos Para que nos van a servir Por ahora La vamos a borrar Vale Tú que le habías sufrido heridas En su último combate Para colar Necesitas una enfermería Vamos a construir una Bueno Si hay que construir Enfermería Se construye ¿Verdad? Aquí mismo Si no me deja moverla El desgraciado juego Este Fíjate Si yo quiero tocar Este Ok Ya me lo dio Ahora ya tiene una enfermería Vamos a curar Tu gladiador Vale Curar Tu gladiador Activar notificaciones No Todavía no No quiero que me active Ninguna Notificaciones Vale Está listo La enfermería Está curado Mi jugador Y ahora Lo que quiero Y necesito Ser feliz Quitar ese sonido Para mí eso era importante Vale Perfecto Pues Construir algo más No puedo No puedo Porque no tengo recursos Ni nada Pero hay que pelear Así que vamos Otra vez Nicanor Nicanor ¿Puedo abrir esto? Si ¿Puedo abrir este? Si Si Vale Pues vamos a pelear Contra uno De cien Vamos a ver Que tal Con el Gladiator Heroes O sea que son Dos de cien Me han engañado Desgraciado Vente Dale ¿Qué dice? No vais Atributo No Ya Ya mismo Vente Dale Tras Tras Dale ¿Por qué te paras? Dale Y me pegan a mí Eso Bájalo No Ese no A este Al de la izquierda Nikator Que no me haces caso Reviéntalo Ya está listo ¿Lo pudiste? Dale Reviéntalo Dale Dale No Dale 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 No te dejes Nikator No importa A este No te contestes Bien Está listo Vente a este Vamos Nikator Dale 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 Listo Bien Otra La 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 Ese tío es fuerte Y nos dan ¿Qué nos dan? Escudo básico Bueno Básico Para que lo quiero Vamos a ver como lo vestimos A Nikator Con este escudo Tiene una nueva arma Vamos a equiparla Vamos aquí Y Equipamos con El escudo Bien ¿Esto qué es? Reladores disponibles Subirlo de nivel ¿Qué me pide? 485 Guitarra 30 segundos ¿Qué es el entrenamiento? Luego tengo que curarlo Vamos a subir esto de nivel ¿Puedo? Con 500 maderas 5 minutos Perfecto Este es el cerradero Este es el mercado ¿Para qué sirve el mercado? Tienes que subir el ayuntamiento A nivel 2 ¿Y cómo es que buscaba yo Un Un nuevo oleador? Estatua de mármol 175 gemas No puedo No puedo Y puedo comprar otro Residencia de graduadores Tienes que mejorarlo Si la mejoro Necesito ayuntamiento 2 Que ya lo va a hacer Ya lo va a hacer Vale Este está subiendo de nivel Perfecto Nikator Está perfecto Vamos a ver si te puedo curar Curar Está 100% Perfecto ¿Lo puedo subir? Uff La verdad Bueno, poco a poco ¿Puedo subir? No Puedo Nada Si está a tope Creo No, no puedo subir Más ¿No? No, no puedo Entrenar Si puedo Va a subir 12 Si pago 500 monedas Y dura 1 minuto 13 Después Vamos a pelear Última pelea Que realizo en este gameplay Primer gameplay Primer toma de contacto A ver si te gusta Si te gusta Pues lo jugamos ¿Te parece bien? Vamos a ver El 4 Combate 140 Ya empieza a ponerse difícil Ya empieza a ponerse difícil ¿Son 3? Uff Nikator Vas a sufrir Vas a sufrir Venga Combate Dale a este A este ¿De más? Dale Son 3 Mira esta La espada que tiene Madre de Dios A este Dale Bien Dale ¿Sabes? Bien A ver si hay que bajar lo primero Primero 1 Bloqueo Perfecto A este Dale 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 Bien No te vayas Te van a dar Te vas justo Entre los 3 Nikator Quédate ahí Creo que me ganaron Señores Esta pelea Creo que la he perdido Es que me bajan mucho Bien Está casi listo Bien Ya uno menos Ahora al otro A este Que me está dando fuerte Vamos al mismo Dale A este Al que está más débil Al que está más débil Nikator Dame caso Está listo Ese está listo Dale Al otro Al otro Nikator Al otro Al que está más débil Dale Bien 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 Ahora este Lo reventamos Y la ganamos Bien Este hombre es fuerte Está muy fuerte Muy bien Muy bien Cuando tenga dos Ey ¿Y ahora qué hago? Elige uno Este Un hacha ¿Puedo elegir otro? Ey Dinero Dinero Consigue más llaves Gratis Tengo tres No Voy a gastarla luego Voy a gastarla cuando tenga nivel más avanzado Que la voy a necesitar ¿Os parece bien? Bien Bueno, creo que tengo que equipar la nueva hacha Vamos a equipar la nueva hacha ¿Verdad? Tu amigo Te voy a equipar A ver Esta nueva hacha Ahora sí que eres un bicho Ahora sí que eres un bicho Y te voy a curar Está un poquito herida A ver Vamos a curarte 47 segundos Y bueno gente Este ha sido Todo Por hoy Sobre este juegazo Vamos a ver ¿Qué es esto? Cerrarlo Uh 500 ¿Y este? Por ejemplo Uh Madre de Dios ¿Y este? 500 Voy a guardar las monedas Por ahora Bueno señores Voy a dejar este gameplay hasta aquí Dale like si te ha gustado Coméntalo Y compártelo Para que otras personas puedan disfrutarlo Bájalo Es gratuito Si ya lo tienes Pues bueno Me lo comentas aquí Si quieres jugar conmigo Pues también Hasta la próxima Y chao gente